Hola mis valientes, hoy vamos a hablar sobre la gordofobia y la mujer. La sociedad ha impuesto unos ideales de belleza a los que nos hemos visto sometidas todas las personas, pero en mayor medida la mujer. Antes debíamos tener la piel blanca y cuidada, llevar corsé, realzar algunas curvas, luego ocultarlas, etc. Pero hoy en día la sociedad en general nos dice que debemos aparentar juventud, reducir nuestras arrugas al máximo, tener los pechos firmes, la tripa plana, estar muy delgadas y cuidarnos para gustar a los demás. La gordofobia ha dejado una huella tan poderosa en nuestra cultura que incluso el concepto al que alude resulta un tabú. La industria de la moda ha tenido que inventarse mil y un neologismos y eufemismos para referirse a las tallas grandes y a la morfología de las mujeres, que desde otros contextos son acusadas de ser gordas. Curvy, rellenita, talla grande, etc. Fórmulas lingüísticas que se intuyen artificiales y que en cierto modo confieren mayor fuerza al término gorda por su sonora ausencia. Utilizar la palabra gorda o gordo como insulto supone en sí un acto gordófobo. Mientras que la gordura debería ser considerada una cualidad física más como cualquier otra, la altura, el color de pelo, el color de los ojos, la gordofobia impregnada en nuestra sociedad convierte esta condición física en un insulto. La Real Academia define insulto como una acción que ofende o humilla a una persona. Es decir, para que algo sea considerado insulto, debe ofender o humillar. Si creemos que llamar gorda a una persona es humillante o se debería sentir ofendida por ello, significa que consideramos despreciable a la gente gorda. Y despreciar a la gente es gordofobia. Lo triste es que no nos han enseñado en ningún momento de la historia a aceptarnos a nosotras mismas. Por ello, en la actualidad, cada vez más se reivindica la igualdad real y la libertad de la mujer en todos los aspectos, incluido el físico. Recuerda, tu cuerpo es tuyo y no de los demás. Siéntete cómoda contigo misma y comprende que la belleza no está solo en cuerpos imposibles. Eliminemos las imposiciones que la sociedad ha ido perpetuando a través de los tiempos y ayudemos a contribuir mostrando a la mujer real, única y auténtica. Y esto es todo por hoy. Nos vemos en el próximo vídeo.